Yo tengo una partecita grabada de la charla que él tuvo con el público en el festival pero es relativamente breve, entonces me pareció mejor pasar esta entrevista que es mucho más detallada y es una entrevista publicada en YouTube. Buenísimo, bueno, entonces vamos a conocer, el otro día pasábamos imágenes que tenían que ver justamente con esta película y un poco Miguel nos contextualizaba cómo se había desarrollado así que bueno, vamos a compartir con ustedes la entrevista de Joel Calero, ahí la vemos. Corre cámara, está, rocita, levanta, 3, 2, 1, acción. El origen es doble, primero, Cielo Oscuro es una película que me tardó 7 años en hacer, y entonces después de eso yo escribí un guión que se llamaba Cusco a Fer que era una película coral para filmarse con 4 historias que se interrelacionan de una manera de shortcut, ¿no? Y yo dije, carajo, si te estás tardando 7 años en hacer una película corta, ¿no? bajo presupuesto, ¿cómo te embarcas en esto? Entonces pensé por supuesto en hacer una película que pudiera ser más ajustada en su presupuesto, pocos personajes, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con alguna carta que le escribí a un amigo muy querido en el que de alguna manera le hablaba y le decía, le criticaba cómo todavía seguía pensando en conceptos como el pueblo, ¿no? En alguna época habían partidos políticos o grupos que era pueblo en marcha, una idealización del pueblo a la manera de Novecento, ¿no? La de Ordo Luchi. Y yo me acuerdo que le decía, compadre, espérate, el pueblo, no sé si nos estamos refiriendo a lo mismo, yo conozco pobres que son propios humoristas, y esos pueblos no tienen ninguna implicación revolucionaria, ni mucho menos, ¿no? Fue una carta larga. Ese texto de alguna manera es ahora un texto de Laura, ¿no? Entonces de allí surge, si quieres, esa es la semilla emocional de la película y la otra una razón de producción, ¿no? Imbrican las dos cosas y así surge la primera versión de guión de esta película que empezó llamándose Lo mejor de la burguesía son su vida y sus mujeres, que es una frase de Lenin, ¿no? Y que me parece que sintetiza esa doble faz de la película, que es por un lado una película de pareja intimista, pero por otra parte una película con un traspondo político, ¿no? Luego, en el desarrollo del proyecto fuimos como mutando nombre, ¿no? Porque lo mejor de la burguesía son su vida y sus mujeres, un título largo, un título conceptuoso, con una palabra como burguesía, que mucha gente no la pesca, ¿no? Y bueno, hemos ido a la última tarde, que por ahora ese es el título, ¿no? Si yo tengo una pareja que está caminando y conversando, hay un primer referente que está antes del atardecer, por supuesto, ¿no? Pero no es el único, yo creo que en mi dramaturgia personal está, o intento que esté presente, Nikita Mikhalkov, ¿no? De alguna manera, el Nikita Mikhalkov de... El vieja inconclusa para piano mecánico, de otros negros, que tiene que ver con este personaje que tiene cosas personales, que tiene que revelar, que contrastar, ¿no? Esos que están... o sea, no es que hayan sido determinantes, vamos, a todos los que lo vinicieron a los han visto, han visto sí antes del atardecer, para entender un poco la dinámica de cómo van conversando, incluso la fluencia del diálogo, el salir de temas, ¿no? Eso ha sido como algunos referentes, ¿no? Y creo que es un libro concreto, Mujeres guerrilleras, un libro que se lo presté a Caterina, le ayudó muchísimo, ¿no? A Lucho le presté otro libro que se llamaba La guerrilla de los guerrilleros de Monte Chimbolo, ¿no? Entonces hubo también información bibliográfica, con Lucho en algún momento lo mandé a que viera a la izquierda del corazón, el documental de Pancho Adrián Zen, también a Caterina, aún cuando no le había asignado el proyecto, le dije que intentara verte en los Andes de mi carguistro, ¿no? Claro. Entonces, vamos, sí hubo un tratar de acercarlos, ¿no? A partir de documentales, de textos, a que comprendían los personajes, que no es fácil comprender, ¿no? Lucho ha sido muy claro en decirlo, yo a los... Él dice Terrucos, yo obviaría esa palabra, yo no la diría, eso no tiene que ser nuestra, yo diría militantes armados, porque el problema con decir Terrucos es que empiezas a poner un rótulo, y cuando empiezas a poner rótulo, impides que la gente piense y se decante por los aspectos más interesantes, más sutiles, ya tienes el rótulo, Terruco, y simplificaste la conversación, ya no puedes entrar en profundidades, ¿no? Yo prefiero hablar de militantes armados. Él tenía problemas para comprender ese militante armado, porque como él mismo lo dice, le ponía cola y trinche, lo demonizaba, ¿no? Y el libro de Agüero hizo lo que yo no había podido con él, ¿no? Estaba con películas, con textos, hablando, y ese libro es tan contundente que creo que le permitió ver el sujeto, la persona que hay detrás del militante, ¿no? Yo no lo pondría ni como receta ni como prospecto. El cine se hace porque hay unos sujetos que lo hacen, y estos sujetos necesitan procesar, explicar, contar y fabular lo que a ellos les toca. ¿Y qué les toca? Normalmente, ¿qué nos toca? Lo que nos hiere. Y ese es un país atravesado por la violencia política. Me parece que las primeras películas lo que han hecho es mostrar en su representación inmediata, ¿no? Pero como suele ocurrir, lo más interesante, lo más singular, es cuando ya empiezas a hablar de los matices, de los claroscuros, como por ejemplo Paraíso, una extraordinaria película peruana que te está hablando de eso, pero no te lo está hablando en primer término. Lo intuyes en contra de ese, ¿no? Claro, es decir, la siguiente generación, los desplazados. Exactamente, las secuelas de eso, ¿no? Claro. Exactamente. No, las secuelas evidentes, sino las más sutiles también, ¿no? Claro, claro. Yo había hecho casting para elegir a Lucho Cáceres para Cielo Oscuro, en ese rango etario de los cuarenta y tantos, cerca de los cincuenta. Y, bueno, vamos, me gusta mucho lo que da Lucho Cáceres, la afluencia, la espontaneidad, era una película en la que hay diálogo y nada, quería rentabilizar el trabajo que ya había hecho con él, que os juro que fue un trabajo arduo de nefes, de trabajo, ¿no? Y con Caterina fue un estricto casting. Dice, el casting a la mayor cantidad de actrices que pude de ese rango etario, y ella fue la que me llenó los ojos desde la primera vez que comenzó con ella, ¿no? Tendría que tenía sutilezas para abordar el personaje, ¿no? Y después, ya trabajando con los actores, descubrí que no solamente tenía sutileza de actriz, sino también como guionista, ¿no? Porque es lo que, de alguna u otra manera, han devenido ellos, ¿no? ¿Cogionistas de la historia? Sí. ¿De alguna manera? De ese sentido, ¿no? Sí. No, digamos, en el trabajo de reescritura no se ha variado nada de la estructura del guión, pero por otra parte se ha variado todo, en un sentido, ¿no? O sea, tengo la impresión que es como el ingeniero civil que pone los cimientos, ese es el guionista, ¿no? Y cuando entran a trabajar los actores, actores inteligentes como ellos, empiezan a trabajar como el arquitecto y el diseñador de interiores, ¿no? Le dan todos los detalles, las pinturas, y ese fue un trabajo extraordinario, lo hicimos junto a ellos y junto a la asistente de dirección, que es Daniela Marusilva, los cuatro, durante tres semanas, trabajando cuatro o cinco horas diarias, reescribimos este guión. Le digo, no cambiando la estructura, pero cambiando los fraseos, pero no solamente porque sea un fraseo dicho adecuado a la sintaxis del personaje, sino porque íbamos descubriendo sutileza, ¿no? Y eso permitió una cosa extraordinaria, que es que los ensayos fueran mucho más rápidos, porque yo no tenía que explicarles a los actores qué es lo que tenían que hacer, ellos lo habían escrito conmigo, ¿no? Ya nacieron ellos. Entendían perfectamente, por supuesto. No tenías que tú darle algo, sino ya salía algo de ellos. Ya era suyo, ya era suyo, podían hacer modificaciones al guión, porque en algún punto, y eso es lo ideal, en algún punto a veces ellos comprendían mejor el personaje que yo, que fui el guionista original, ¿no? Y eso es extraordinario. Claro. La siguiente es una película que es una coproducción con Colombia. Vendrá un proceso de edición a cargo de Roberto de Navides, con quien vuelvo a trabajar. Bueno, ahí estábamos viendo este material. Para conocerlo un poquito también, ¿no? Que es como mucha confluencia de cosas para elaborar algo distinto también, ¿no? Algo nuevo. Claro. Yo creo que el mayor mérito de la película es que no se cumplió con la intención que él tenía, porque, bueno, es como, se ubica como muy negativamente frente a la cuestión del cambio social. Y es una película que te hace reflexionar sobre lo contrario, sobre la posibilidad de un cambio. Y, bueno, sobre todo un periodo que podemos verlo de dos maneras. Como un periodo en el cual no se triunfó, se perdió algo que se perseguía a ganar o que se perdió una batalla, digamos. Sí. Que esto no termine ahí, que esto continúa. Buenísimo. Ese es un buen mensaje. Sobre todo en el contexto en el que vivimos. Claro. Miguel, ¿qué te llamó la atención de este director así en particular, digamos, más allá de esta producción, después poder escucharlo, ver esa entrevista, ver el material, la charla que él dio? La ductilidad, la flexibilidad que él tiene para hacer una película de estas características. Se notaba mucho en la charla que tuvo con el público, al revés de aquí, que aquí está como muy suelto y muy embalado explicando la película, estaba como bastante ansioso, esperando ver cuál era la reacción del público. Claro, claro. Y el público evaluó la película maravillosamente bien. Qué bueno. Era justo el día en que había muerto Fidel Castro, en que se estrenó esta película. Bueno, fue estreno mundial, en realidad, en el festival. Claro, claro. Bueno, lindísimo, la verdad, el material. Miguel, te agradezco mucho. Seguramente vamos a estar compartiendo muchas más cosas, ¿no? Sí, bueno, sí. Tengo otros materiales, pero también se podría continuar con los de Festival de Cine de Mar del Plata. Claro, que también un poco te lleva y te remonta por ahí a otros lugares, como vos decías, producciones, como muy buen cine latinoamericano también, que por ahí no lo conocemos, no lo vemos, o no se exhibe acá comercialmente y por eso, bueno, muchos no tenemos la oportunidad de disfrutar también de estas producciones, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a ir salteando. Tal el caso de Acuarios, de Sonia Braga. Ahí está, mira vos. Bueno, sí, la verdad que está bueno. Y que son cosas que a veces no salen de ese mismo país, ¿no? Lamentablemente llegarán a algunos otros países, pero no al nuestro. Sí, hay películas que son de festivales, después no salen al circuito comercial. Claro. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo, la verdad que es muy lindo lo que nos trajiste y espero que pases un feliz año nuevo, que empieces 2017 con el pie derecho, así bien firme como siempre, con mucha proyección de viajes lindos, que sea positivo para vos. Igualmente para vos y para todos los que nos están viendo. Bueno, y nos reencontramos la semana que viene. Sí, sí, como no. Qué lindo, ya en 2017. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Inicio de Espacio Publicitario El aire es nuestro. Cada comienzo es una aventura. Cada viaje tiene un destino. Y lo más importante de llegar es haber disfrutado el camino. La Veloz del Norte. Caminos que crecen de nuestras raíces. Lo que es noticia al toque y sin vueltas. Opina, debatí y subí tu nota. Todo en www.quepasasalta.com.ar El diario digital de los saldeños. Elite. Seguridad privada. Custudia personal. Extracciones bancarias. Traslados seguros. Rondas programadas. Seguridad electrónica. Seguridad física. www.elite-medioseguridad.com.ar Elite. Seguridad privada. Avenida Sargento 1089. 314-22-8989. Termina un año de cambios. Un año que no fue fácil para los argentinos. Hemos trabajado mucho, vos y nosotros, para salir adelante. El 2017 nos presenta un desafío que tomo como una obligación. Estar más juntos que nunca.